bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras mi nombre es Ubaldo y bueno una semana ocupada salieron también las bases Ubuntu y ya vi la principal pues la stock y comencé a pensar cuál escritorio ver primero y dije bueno voy a comenzar por el que en teoría debería ser de los más livianos que es Ubuntu, Ubuntu yo lo usé por un tiempo en una máquina en una versión muy antigua creo que fue por la 1604 y eran muy solvente y bueno si desde esa época yo recuerdo algo siempre es que la Ubuntu no importaba cual montarás todas quedaban listas prácticamente para usar y vamos a verlo Ubuntu 2404 quedaron en el 6.8.0-31 LXQT1.4 el i34130 de dos núcleos y cuatro y levantó con 624 megas no tuve que instalar nada para las transparencias ellos ya lo dejan listo yo lo que hice fue poner la transparencia a mi gusto acá indicando cuál es el porcentaje de transparencia pero no tuve que instalar PICOM ni COMPIS nada parecido 22% del procesador 21 vamos a ver vamos a dejarlo aquí 20% grabando con OBS y está usando ya un giga bueno vamos a comenzar por aquí en esta oportunidad a ver lo puse por acá hay que recordar que Ubuntu, LX, QT, LXD tienen ciertas cosas que todavía vamos a decirlo así se hacen a la vieja escuela o sea hay que venirse preferencia de escritorio cambiar no es como ponerse sobre la foto y cambiarla pero miren que por lo menos puedo poner que cambio las fotos automáticamente de una carpeta para poder tener una carpeta con foto y mandarla cambiar cuando lo monté lo mandé a montar con todo el software instalado y vi aquí algo que no sé no noté si estaba en la versión de stock voy a tener que chequear lo que es este que es noble note y o sea quiero ver porque casualmente tiene nombre noble que es un blog de notas vamos a ver dejado estilo posible ven y aquí las creas este es el contenido con filabro la proyectación de la relleno creo la nota es nota nueva renombrar nota y ah que tal bueno es como dos niveles estos son como subgrupos y dentro de los subgrupos tengo las notas si le doy doble clic adentro de abrir las notas oye no me acuerdo que esto estuviera antes en las versiones Ubuntu pero oye me gusta como se ve voy a tener que después lo chequearé si está en la versión de stock ya instalé Redshift Bing, ah miren está Picon Krita me pareció llamativo que cuando mandas a instalar la parte full montara Krita y la monta por Snap eso si lo chequeé vamos a dejarlo bueno mientras el abre ahí vamos a abrir aquí otra pestaña y si hago un snap list vamos a ver que está instalado acá está Krita, Thunderbird y Firefox enviar al escritorio 3 no sé qué versión de Krita pero si me llamo me llamo si me llamo poderosamente 5.2.2 y ya con Krita estamos consumiendo 1.3 gigas me parece que el brinco no ha sido tan radical en internet bueno bueno la tienda es Discover y lo otro que montó que me llamo mucho la atención es el gestor de máquinas virtuales ok o sea y ya lo deja listo o sea quieres crear una máquina virtual claro no tengo ahorita ninguna ISO ni nada de que generarla pero o sea ya está listo y funcionando en español y me pareció un dato curioso que estuviera vamos a ver Discover para ver más o menos que repositorios tienen montados por defecto ok bueno estos son los de firmware la tienda Snap y no veo aquí los repos de Ubuntu no es que no existen sino que por lo visto no los configuraron por la tienda o sea que al parecer no sé qué paquetería estará trayendo la tienda vamos a ver vamos a buscar algo que puede estar en ambos vamos a buscar Discord que no está en paquetería normal y por lo visto tampoco está acá por ejemplo aquí está el gestor de extensiones que yo lo comenté en la anterior que es de paquetería miren que dice que la Snap es por omisión o sea la que es por defecto inicio y vamos a buscar Discord ok ah miren aquí sale cuando son Snap y cuando no sale aquí Snap me imagino que es la paquetería estándar es que en algún lugar hay que identificarlo siempre en la tienda vamos a buscar VLC que debería estar en ambos esta es la paquetería nativa y por lo visto no está en Snap vamos a ver si sale Button yo lo mostré por allí no y vamos a ver si está como VTM no las aplicaciones de terminal hay que irse a a la terminal bueno miren que aquí hay una versión de Godot y es la nativa bueno más o menos así va la tienda es Discover como tal juegos, oficinas vamos a ver que hay en la ofimática yo no sé para qué cerra la tienda ya abrió bastante rápido cuando lo mandas a instalar porque lo mismo revisé yo con la versión Nome que haga la instalación full la versión de LibreOffice que te montas es la versión de ok, esta no es la versión Snap de hecho miren que aquí en el Flatpak en el SnapLip no está LibreOffice esta es la que viene montada por defecto déjenme ver voy a buscar a ver si hay algún tema oscuro o algo porque creo que era Onix el que se veía un poco más oscuro vamos a dejar este app y vamos a dejarle aquí ver interfaz de usuario vamos a ponerlo en pestañas ok 1.51 y está bastante contenido el uso de memoria pero ¿dónde está Discover otra vez? aquí está vamos a ver porque LibreOffice debe estar en los dos formatos ok el que sale primero es el que está instalado que es el de y vamos a ver porque estoy casi seguro que también debe estar el paquete Snap bueno aquí no lo veo el paquete Snap sé que está porque he visto que lo instalan y lo monta miren las herramientas de Google Doc para Windows acá en fuentes pueden escoger entre el Snap y el y el punto de cuando están las dos pueden aparecer acá ok vamos a probarlo con VLC que yo creí que nada más estaba me imagino cuando dice Snap es porque nada más está en Snap exacto aquí está la versión Dep y la versión Snap ok un poco más claro de cómo está funcionando la paquetería la paquetería en en Discover acá vamos ahora sí con el navegador oye este sí sentí que tardó aquí un poco más en la versión no parece mentira la versión no me lo sentí más rápido sin embargo oye tampoco fue algo atroz máquinas linuxeras ok vamos a ver Blender Open Movies abrir acá vamos a ponerlo así vamos a poner las estadísticas ok lo de haber agarrado aquí a 720 vamos a ver los 1080 sin problema 1440 vamos a ponerlo un poco y vamos a ponerlo 4K ok perfecto y ya levantada snap ahora son 2.90 gigas con snap con snap con Firefox voy a cerrarlo nada más por la curiosidad de ver cuánto baja vamos hablando de que levantó usándose como un giga el navegador claro con las ventanas abiertas que tenía 1.7 a 2.15 son 400 megas ah bueno claro es posible tenía el el video que estaba viendo lo estaba viendo en 4K oye pero es impresionante como son los navegadores lo que cambian la experiencia del equipo en la actualidad o sea todo funcionando contenido y abren los navegadores y comienzas a abrir pestañas sobre todo de redes sociales y todo lo demás y es cuando se comienza a drenar la la RAM de la máquina en 2.74 ok voy a dejarlo aquí que más tenemos por acá ok bueno juego allí ya vimos libreoffice ah viene con BLS instalado a abrir acá y vamos a comenzar a ver los videos ¿me vi? vamos a empezar con Caminandex que como vimos está montado en depth también oye me pareció curioso que tuviera Krita por defecto Intel y me pareció curioso que también viene por Snap no es una de las aplicaciones que viene por defecto instalada en Ubuntu y más me llamó la atención oye que tuviera todos los necesarios para montar máquinas virtuales es que creo no revisé pero yo creo que cajas no vienen en la versión Nome bueno Ubuntu Day para Bluetooth Centro de Configuración del EQT a ver y poco más claro yo lo veo desde el punto de vista de que en esta máquina crear disco arranque que en esta máquina se puede mover de manera aceptable la versión Nome o sea con el SCD y con los 16 GB así sea dos núcleos y cuatro hilos la máquina la mueve de manera aceptable miren que no llegué oye no llegué a los 4 GB como a los 390 que pasan me dan 286 y dejé crita abierta el consumo está muy bueno de RAM y el procesador bueno se mantiene miren que la temperatura se ha mantenido bastante bien pero sin embargo como les decía aquí se puede mover no muy bien así que para el XQT iría más que cómodo claro si yo a lo menos por ejemplo quisiera trabajar montar algo para algunas máquinas virtuales acá o sea que necesitar por ejemplo usar este equipo para renderizar y algunas máquinas virtuales y quisiera usar una base Ubuntu a lo mejor sería mejor el XQT dejar recursos disponibles ok sobre todo a nivel de procesador porque esta máquina aun cuando tiene 16 GB de RAM el procesador no es que sea mucho más potente y dejar que la máquina se baje con holgura en esas cosas pero yo creo que está que inclusive en un coreo de 2 puede ir muy cómodo y en el canal alguien estaba comentando que bueno que la experiencia con el disco mecánico sin el disco mecánico la verdad es que distribuciones sin importar cual sea con máquinas con disco mecánico y escritorio no me yo no le recomiendo no me las aplicaciones tienden a ser un poco pesadas en cargar en Nomen a lo mejor algo así como Lubuntu puede darle inclusive a máquinas con disco mecánico algo más de soltura de todos modos vamos a dejarlo hasta aquí esto es todo por hoy y espero que les haya gustado que les haya gustado